Las autoridades ya confirmaron que fueron exterminadas las dos mangas de langosta que se detectaron entre los límites de los municipios de Selchacán y de Tenabo, específicamente entre las zonas de producción Cruz Verde y otra conocida como Lengua de Vaca. Gracias al combate constante se logró erradicar este insecto que ponía en peligro a cerca de 1.500 hectáreas de cultivo de maíz y de soya de 13 unidades de producción.